Música ¡Fuerte! 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 ¿Qué es esto? Un nuevo y fuerte enfrentamiento armado entre células del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación se suscitó el amanecer de este miércoles, entre el municipio Zacatecano de Apulco, y el jalisciense de Teocaltiche, con un saldo preliminar según medios locales, de tres presuntos sicarios muertos, baleados e incinerados. Además, cinco vehículos baleados abandonados en distintos puntos de la carretera que comunica a esas localidades, entre ellos dos camionetas blindadas artesanalmente de las denominadas monstruos. De acuerdo con los habitantes de la región, el enfrentamiento inició a las seis horas y concluyó cerca de las ocho horas de este miércoles. Las autoridades no han corroborado ni desmentido la información difundida por medios locales en el sentido de tres sicarios abatidos, por lo que se desconoce el número de heridos o fallecidos durante el enfrentamiento. Este es el segundo incidente de este tipo durante la semana en esa localidad. El primero ocurrió el pasado domingo, sin que las autoridades tampoco hayan dado el saldo de víctimas mortales o lesionados.